La audiencia se aplazó a los fines de notificar el auto de fijación de revisión de medidas de cohesión, ya que al tener una abogada privada, él solicitó la defensoría pública y legalmente no estaba debidamente notificado. Y la misma se aplazó para el viernes, pero de todas formas ya se le presentó acto conclusivo, que era lo que queríamos. Ya la acusación está presentada y entiendo que en dos semanas más estaremos aquí otra vez de nuevo, pero el viernes tendrá la revisión oficiosa. Entiendo que en principio de febrero tiene que ser, además de iniciar, porque ya está depositada la acusación, ya nosotros cumplimos tanto la fiscalía como la parte civil constituida. Entendemos que está todo preparado y va a haber condenas, porque es que de forma clara los elementos de prueba que hay ahí, lo indican como las personas, aunque él no lo niega tampoco, o sea que vamos por el 30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!